Buenas, aquí Lord Gamer y estamos con el juego este de los tiros y vamos a continuar, vamos a seguir reventando melones, aplicando cirugía cránea, vamos allá, habíamos hecho esta zona, vamos a la siguiente zona, vamos a la siguiente zona, vale, tenemos que cambiar al rifle ligero, ¿verdad? Tenemos que usar el rifle francotirador ligero y le podemos comprar aquí cositas, ya había comprado el silenciador, vamos a poner camuflaje, vamos vamos a poner este mismo, y munición 2, balas de señor, ponemos balas de señor, que vayan a los barriles, creo yo, probamos así, a ver, aquí al personaje ya le había dado curtir, pues nada, vamos a hacer esta misión, vale, supongo que podemos hacer todo ya, desactivar, sabotear, interrumpir, vale, vamos a empezar el contra, vamos a hacer aquí, y vamos allá, mira, la verdad, el juego no se me da muy bien, hay tíos que juegan mejor, vamos a hacer la patrón, en todos los enemigos que desean. gobiernos, grupos financieros, y corporaciones todos han sido golpeados. Su dinero y habilidades técnicas mantienen Rashta's gobierno rígido y her gente corta desde el resto del mundo. Ellos no han acceso a medios de comunicación o la Internet por una generación. Destruir la antena principal satélite abrirá acceso al norte y comenzará el proceso de cambio. Pero la citadela, su centro de datos, está enviado por equipos de full-spectrum de equipos, evitando todos los impuestos Venga, vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver el mapa. Vale, hay varias todas. Y estamos aquí, ¿no? Desactiva los inhibidores. Está aquí. Vamos a ir haciendo por orden. Creo yo. Desactiva los inhibidores. Vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí un punto de ruta. Aquí. Vale. Vale. Estoy poniendo esto por si veo enemigos. Se ven mejor así. Con el visor este. Por ahí hay un enemigo. ¿Verdad? Vamos a ir investigando la zona. Vamos a ocultarnos. Aquí hay enemigos también. Muy bien. Muy bien. Muy franco tirador. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No más. Parece ser que no. Tenemos silenciador. Así que... Nosotros lo cargamos, chiquito. Y ya está. Lo veo, güey, sí. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Los han percatao! ¡Que no haya más, por favor! ¡Hay más! ¡No hay más! Vale, no me han detectado ¡No me han detectado! ¡Hostia! ¡Había uno aquí! ¡No lo he visto! Vamos a reintentar Yo esto creo que lo podemos hacer en sigilo ¡Perfecto! Yo creo que sí ¡Helstrom's data center es imprescindible! Pero financed with stolen millones ¡Y focused on acquiring more! ¡Your last message was unclear! ¡Transmission is poor! ¡It's the satellite jammers! ¡Coms will be weak till you disable all three! ¡First target is ahead! ¡Roger! ¡Vamos! ¡Vamos a quitar la visión nocturna! ¡Vamos a ir señalizando los... ¡Aquí elevado! ¡Vamos a ponerle una zona! ¡Aquí elevado! ¡Aquí elevado! ¡No preocupes! ¡No debería cargar la visión! ¡No debería cargar ya! ¡A nosotros no nos estoy bien! ¡Desde aquí! ¿Qué? ¡Aquí elevado! ¡A ver si están los dos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cargarlo atrás! ¡Vamos! 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 A ver si no es más fe. ¡Vamos! 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 Me he tirado una granada sin creer Me he tirado una granada sin creer Me dejado una granada sin creer Te Europeo Me he dejado un rompido Me he dejado un, rompido, rompido Listo, rompido, rompido Imperen Lo actually y si, si si, si, si Creo que ahora vienen más. Ahora vienen más. A ver, por aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. Los dos cargamos. ¿Dónde están estos dos? Aquí no creo que me vean. A ver. 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 ¡Aquí hay gol! Vale, había un desafío Bueno, vamos a hacer esto Vamos a desactivar esto ¡Suscríbete a nuestro canal! Me gusta Joder, es que hubo casas Vamos a ver, vamos a ver aquí Vamos a ver, desafío Legend Desactiva inhibidores, pero ¿qué cojones tengo que hacer? ¿Cómo los desactivo? ¿Qué pasa? ¡Que raro! Se va a durar esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! Si me cargo esto sin más... ¡Vamos adelante! ¡Vamos cargándome esto! ¡Una granada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es lo que... ¿Cómo se desactiva? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¿Dónde me ha visto? Estaba en el... Estaba en el... Esto se podía hacer, ¿eh? Iba bien, coño. Iba bien. No vuelvo a hacer todo. Control. I'm approaching the first jamming tower. Acknowledged. Hostile numbers should be low. But watch out for patrols. Say again. Keep an eye out for patrols. Always do. Vaya que cargarse a este primer, a ver si lo enganchamos. Nada, no lo veo. Vaya que cargarse a este primer. A ver si se acerca. No puedo poner balas de seco. 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 No puedo poner balas. No puedo poner balas. No puedo poner balas de seco. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No ha pasado nada! ¡Suscríbete! 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 Vamos a dos de un disparo. Pero ponemos a charlar. Ponemos a charlar. Yo creo que sí. Pueden tirarlos. Ahí. Me cargo a los dos de un disparo. Ahí está. Otro desafío. Otro desafío. No lo va más. Como el Sniper Elite. Lo que es el Sniper Elite era más exagerado. La verdad. Aquí hay otro cantabayán. A ver si vemos algo más por ahí. No. 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 ¿Cómo voy a las nubes? Hay torretas Hay torretas Hay torretas Vamos a probar a tirar una granada de estas Listo Conocida esta torre Y no tengo mas granadas Venga Ya me han matado dos veces Me tocan los cojones a mi esto Solo tengo una puñetera gran Espérate El granada A lo mejor tiene esta granada en el Si tiene granada en el En el atón No Hago esta misión y lo he dejado Se esta haciendo largo En el atón Aquí quizá hay cosillas Mira aquí personas En el atón El próximo es de C4 Vamos a coger C4 Tres Ojo Coge Tres 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 Cerro Tres Puedo coger esto. Esto vamos a ir. A la B. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No, no, no. Vamos a ir. Ahí está. Y aquí va. Vamos. Vamos. Vamos a ir. Falta 1. Falta 1. ¿Dónde está? Aquí. Está aquí. Me está marcando aquí. Vale. Vamos a ver si hay algún... ...cantamalladas por ahí. No veo nada. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a saquear. La nada de fragmentación. Ahí está. Vamos a ir. Está aquí. Puedo hacer algo en esto. Vamos a ir. Lo único. Ponerle una... ...una B. Un chisme electromagnético. Supongo. La nada de fragmentación. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No revienta. Como dice el 4 seguramente revienta. Vamos a ir. Vamos a ir. No revienta. No revienta. Supongo que una misión es destruir los... dos tazas. Tiene todo aquí. Vale. Tenemos que ir ahí. Y ahí se va. la copia. Por aquí. Verdad. Vamos a ir. Vale. Falta. A ver si... A ver si... Punto de viaje rápido. desbloqueo. Vale, pero vamos a hacer antes de esto. Antes lo hacemos de esto. No hay nadie por aquí. Matín cerca. Vale, está aquí el botín. No hay nadie. 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 Estoy perdiendo la paciencia con el jueguecito de los cojones Vamos a ir en sigilo Ya se lo vamos a interrogar Ahí está, ya tenemos todas las publicaciones Hay un detalle Hay unos cuantos aquí Charly 5-0 to HQ We had an explosion at our 20 Do you copy? Hard copy Investigate the area, report back Out ¿Todo listo? ¡Suscríbete! 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 ¡We have enemy contact! ¡Over! ¡Oper! ¡HQ! ¡We have eyes on Tango! ¡Clear! ¡Royar! ¡Fire at sight! ¡Out! ¡Base! ¡We have the enemies position! ¡Over! ¡Suscríbete al canal! 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 La que quiero yo esta La que quiero yo La mierda esta Ya de Belaní Vamos a ver si veo explosivos o algo Algo con explosivos Y lo puedo atraer Apagar la estiración Abrientado me lo tengo que agarrar Ahora con explosivos Vamos a hacer asi Vamos a poner la Vamos a cambiar Vamos a acabar Puta casa Puto hijo puta Ahí esta Está explotado Vamos a cambiar otra vez A esta villa A ver a ver Cámbiame No quiero cambiar esto Ahora Vamos a desayunar Están prevenidas Ahora No 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 Ya está aquí, ya está aquí ando Yo acabo de ver esa misión una maldita vida Ya está aquí, ya está aquí No hay... No hay... Ah, esta es la otra vez Creo que no... No hay... Vale... ¡Suscríbete al canal! 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 me encargo yo el control it's like a damn maze down here focus and keep an eye out for any signs except this way would be perfect I'm gonna take the pass you to the combustible well this is it Por aquí no es Por aquí no es Las gradas son C4 Las gradas son C4 Las gradas son C4 Las gradas son C4 No me cargo el TAC Las gradas son C4 El perimeter está breached. Tenemos un intruder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 Corre, corre, hostia H Dez, we have eyes on hostels, ready to engage, over Copy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no CR1 a base, podemos ver a los hostiles, ¡Claro! ¡Roger! ¡Fuerza a will! ¡Out! ¡Copi! ¡Follow up! ¡And engage! ¡Out! Voy a reventar el juego, ¡eh! Voy a reventar el juego, ¡me estoy poniendo una mala leche con esto! ¡Ven! A ver como volver a hacer esto... ¡Vamos a buscarle todas las granadas! Hay otro por ahí, ¿verdad? Hay otro francotirador por ahí... ¡Aguanta una granada! ¡Muérete ya, hostia! Tango 3-2 base, I heard an explosion. Zone 3 or 4, approximately. ¡Clear! Hort copy. Investigate the area, report back. ¡Out! ¡Out! hay otro blindado, así que hay que bloquear las nadas hay que bloquear las nadas si, si, si pasamos así pujan go cort ya Speaking H2 block niveta words Ok Ok ¿Para que te adrenariza? ¿Para que es mejor eso? ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Vale, para curarse A ver hombre, parad de salir de una puta vez Pesaos hombre ¡Vamos! ¡Tenemos la posición enemiga! ¡Copio! ¡Vamos! ¡Vamos auditiva de ir y arkadaş. ¡Asforza! ¡Qué traves de golpe! ¡Suscríbete! 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 ¡No, que esto ya está! ¡Esto ya está! ¡Aquí hubo! ¡Suscríbete! 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 ¡Va! Antes de ir a la salida voy a hacer lo que tengo que hacer Mapa Y acabar esto de una maldita vez ¡No lo marca aquí! ¡Suscríbete! 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 Ahí estamos ¿Puedo quedar esta carne tan bien? Vamos por aquí Vale Vamos a un punto de viaje rápido Directo Aquí hay algo Camuflar Aquí mismo Aquí mismo Hemos hecho unos cuantos objetivos De una atacada Venga Vale, hemos hecho esto Mi desafío se ha hecho dos Ahí está Vamos a abandonar la región Tengo 114.000 De dinerillo Vamos a echar un ojo aquí A ver si podemos mejorar el El riff Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto Tengo que ponemos que a punición 3 Esto es Esto es por pillar esto Vale, los imas No Vale Van a Perforar Y aquí Ya está fumada No sé lo que es Vale Lo vamos a pillar también No había pillado esto Este riff De verdad Podemos mejorar aquí cositas Silenciador Con estoy por comprarme esto nada de momento vamos a dejar así pues nada espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado ya sabéis ya os veo más en los siguientes y un saludo 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 un saludo